El galán juvenil de la teleserie Muy Padres, Mario Morán, señaló que este proyecto le ha dado un doctorado en su carrera como actor. Para mí, en cada proyecto que he estado, poquitos, pero me han retado y creo que me han servido muchísimo, como que me han dado mi doctorado, así lo veo. Mario señaló que respeta a los papás solteros que cuidan de sus hijos, pues este melodrama le ha hecho valorar la vida. Bueno, ya te imaginarás el tema de ser papá, entonces mis referentes sí fueron de muchas mujeres, porque no conozco hombres que hayan sido papás solteros hasta ahorita, pero estoy seguro que los hay, muchos, y bueno, fue un reto bastante fuerte para mí. El actor reveló en qué se inspira para llenar de sentimientos a los televidentes con sus escenas. A mí no me funciona irme a mis recuerdos personales, porque en lo personal pienso que sería muy jodida la carrera si fuera así, porque entonces me estoy lastimando a mí todos los días. Y no, la actuación creo que para mí la disfruto mucho más desde la ficción, desde siendo otro personaje, desde la esencia de la escena, desde meterte en realidad en la situación y es lo que me va a llevar a la lágrima. Es lo que me funciona a mí y también lo técnico, el concentrarte con la respiración, el registrar cuando lloras qué músculos se mueven y es lo que yo uso. Brilla como el sol, Harry Márquez. Bueno, cuando eres un joven actor y trabajar con gente que ya tiene muchos años de experiencia, pues te ayuda. Fíjate que a mí me gustó mucho, me gusta su actuación, es un chavo joven, aparte de estar guapetón, pero es como muy fresco, muy natural y creo que eso le dio un plus en Muy Padres. Sí, como no. Lo ha hecho bien.